Chica universitaria con novio se enamora del malo malote con sentimientos, pero se entera de su gran secreto. Esta película comienza con una chica llamada Tessa que se embarca en su primer día en una nueva universidad, ubicada un poco lejos de casa. Es acompañada por su madre, Carol, y su novio, Noah, quienes la dejan en el dormitorio de la universidad al llegar. Tessa se presenta a dos chicas extrovertidas y conversadoras llamadas Teth y Tristan mientras se instala. Carol huele cannabis y decide irse, pero Tessa la sigue y le ruega que no cause una escena, asegurándole que puede manejar la situación. Su madre, orgullosa de su madurez, se despide y le desea lo mejor en la universidad. Noah también se despide con un adorable beso. Cuando Tessa entra a su habitación, Steph, curiosa, le pregunta si asustó a su madre por error, y luego comenta lo lindo que es el hermano de Tessa, pero Tessa la corrige rápidamente, revelando que en realidad él es su novio. A la mañana siguiente, Tessa se despierta emocionada y camina ansiosamente hacia su salón de clases, sorprendida al encontrar a un chico llamado Landon allí. Landon es un estudiante de inglés, mientras que Tessa está estudiando economía. Ella se siente emocionada de ver a Landon y experimenta una sensación de entusiasmo por sus clases. Más tarde, cuando Tessa regresa a su dormitorio después de tomar un baño refrescante, encuentra a un chico llamado Arden sentado en la habitación, leyendo tranquilamente un libro. Sorprendida, Tessa le pide que se vaya. Arden le dice que no se preocupe porque no la está mirando. Steph llega y confirma que Arden es su amigo, e invita a Tessa a una fiesta, pero Arden está seguro de que ella no irá. Antes de irse, Arden arruina maliciosamente el final del libro que Tessa estaba leyendo, El Gran Gatsby. Una mañana, mientras Tessa estudia en la biblioteca, se encuentra inesperadamente con Arden de nuevo. Este encuentro la incomoda, y ambos se miran brevemente a los ojos. Más tarde, Steph se acerca a Tessa e insiste en que vaya a una fiesta esa noche. Al principio, Tessa no quiere ir, pero decide hacer un cambio. Elige un vestido, aunque Steph lo encuentra demasiado formal. Finalmente, llegan a la fiesta, donde todos se están divirtiendo. Durante la fiesta, Tessa se presenta a los amigos de Steph. La alientan a tomar una copa, y aunque al principio duda, finalmente decide tomar un trago, especialmente después de que una de las chicas del grupo hace un comentario grosero sobre ella. Luego, el grupo decide jugar a verdad o reto. Cuando es el turno de Tessa, elige la verdad, y le preguntan sobre el lugar más loco en el que ha tenido un momento romántico. Incómoda, decide pasar la pregunta y, en su lugar, acepta un desafío. Arden se acerca a Tessa y le pregunta si quiere hacer algo, pero ella termina el juego y se aleja. Llama a Noah, pero él la regaña por beber, así que termina la llamada. Más tarde, Tessa va al almacén a mirar libros, y Arden se acerca a ella nuevamente, preguntándole qué está buscando. Tessa, preocupada, le pregunta si está borracho, pero él le asegura que no bebe como ella. Arden revela que esa es su habitación y le toma la mano, preguntándole si el desafío sigue vigente. Justo cuando están a punto de besarse, Tessa se detiene, diciendo que no puede hacerlo, y se va. Esa noche, antes de irse a la cama, recibe un mensaje de texto de Noah. Al día siguiente, asiste a clase y se sienta con Landon. Se revela que Arden, quien estaba en la fiesta, también es un nuevo estudiante. Durante la clase, la profesora hace una pregunta sobre un libro de romance, y Arden expresa su creencia de que el amor es simplemente una transacción, donde todos están programados para desear ciertos rasgos que pueden activarse y desactivarse. Sin embargo, Tessa lo contradice, señalando que en el libro, las mujeres rechazaron al hombre cuando las trató mal, lo cual le parece sorprendente, considerando la era en que se escribió. Después de la clase, Arden se le acerca y le dice que la discusión fue emocionante, antes de irse. Tessa, molesta, comienza a quejarse con Landon sobre lo arrogante que es Arden. Para su sorpresa, Landon revela que Arden es en realidad su pariente. El padre de Arden está saliendo con la madre de Landon, pero su relación es tensa y apenas se tolera. Más tarde esa noche, Steph decide hacerse un tatuaje y le pide a Tessa que la acompañe. Mientras conversan, Tessa revela que Noa es la única persona con la que ha salido, y que su madre cree que eventualmente se casarán. Antes de irse a la cama, Tessa ve a Steph teniendo un momento romántico con su novia y rápidamente aparta la mirada. Al día siguiente, Tessa está en una cafetería cuando Arden se le acerca. Él expresa su deseo de empezar de nuevo y ser amigos, citando a su amiga mutua a Steph como una razón. Arden sugiere mostrarle a Tessa un lugar, pero inicialmente ella quiere mantener su distancia. Sin embargo, finalmente decide seguirle la corriente a Arden. Conducen unas pocas millas hasta un lugar que se asemeja a una jungla. Mientras continúan caminando, la atención de Tessa se ve atraída por un gran lago. Arden revela que este es su lugar favorito y sugiere que vayan a nadar. Se desviste y salta al agua, instando a Tessa a unirse a él. Le ofrece su camiseta para que se la ponga y mira hacia otro lado mientras ella se la pone en el agua. Arden guía lentamente a Tessa y ambos comienzan a disfrutarlo. Tessa le pregunta a Arden sobre la persona que más ama y él revela que es el mismo. Luego le pregunta por su novio y se entera de que es un estudiante de secundaria que la quiere mucho. Arden le enseña a Tessa cómo contener la respiración bajo el agua y le presenta el concepto de silencio. A lo largo de su interacción, Arden mira a Tessa como si fuera una preciosa gema que ha descubierto. Tessa menciona que Arden había expresado su deseo de ser amigos, pero él explica que nunca pueden ser solo amigos. Luego comparten un beso apasionado. Después, Arden desvía la mirada para darle privacidad a Tessa para que se cambie, pero ella lo toca y comienzan a tener momentos íntimos juntos. Cada toque de Arden hace que la respiración de Tessa se acelere, intensificando su emoción. Más tarde, deciden ir a un bar juntos. Tessa le pregunta a Arden sobre su vida pasada, pero él elige no responder. Cuando ella le pregunta por qué no cree en el amor, haciendo referencia al incidente en clase, le aconseja que no crea todo lo que dice y logra hacerla reír. Mientras tanto, Steph y otro amigo de Arden se unen a ellos en el bar, lo que hace que Arden actúe de manera algo extraña. Finalmente, le confiesa a Tessa que todo lo que han estado haciendo ha sido divertido, pero no está interesado en salir con ella, dejando a Tessa decepcionada ya que estaba a punto de revelar su relación con su novio. Arden también parece decepcionado después de que Tessa se va. Más tarde, en su dormitorio, Tessa se despierta y encuentra a Arden sentado a su lado, pero se da cuenta de que fue solo un sueño. Al día siguiente, se sorprende al encontrar a su novio afuera con flores. No puede creer que esté allí. Tessa y Noah asisten a una fiesta esa noche donde Steph y su grupo sugieren jugar al juego de chupar y soplar. Cuando es el turno de Tessa de participar en el juego, ella elige no unirse, lo que incita a Noah a actuar de manera protectora hacia ella. Arden interviene y estalla una pelea entre él y su amigo. Después del altercado, Arden abandona rápidamente la escena. Más tarde esa noche, Tessa está viendo una película con Noah, pero está preocupada por algo en su mente. Durante la noche recibe una llamada de Landon y decide reunirse con él. Landon le informa a Tessa que Arden y él tuvieron una pelea y que Arden mencionó su nombre durante el altercado, sugiriendo que ella podría ayudarlo. Tessa se entera de que Arden está molesto porque su padre se casa con la madre de Landon, mientras que su propia madre vive en condiciones desfavorables en Londres. En un momento de frustración, Arden rompe un vaso, causando que Tessa se lastime mientras intenta limpiar el desorden. Arden la lleva a su habitación y se disculpa por su comportamiento anterior, admitiendo que es un desastre. Tessa se da cuenta de que ella también está lidiando con sus propios problemas. Esta vulnerabilidad compartida conduce a una serie de pequeños momentos románticos entre ellos y eventualmente terminan durmiendo juntos en la habitación de Arden durante toda la noche. Tessa se encuentra con Noah, quien está profundamente preocupado por ella. Cuando Noah nota a Arden parado cerca, se da cuenta de lo que realmente está sucediendo entre Tessa y Arden. Perturbado por la situación, Noah abandona rápidamente la escena. Tessa, sintiéndose devastada, regresa a su dormitorio visiblemente molesta y llama la atención de Steph, quien nota su estado emocional. Tessa siente una profunda sensación de pérdida, incapaz de expresar con palabras la emoción que está experimentando. Está increíblemente triste durante sus clases y trata de comunicarse con Noah. Un día, inesperadamente se encuentra con Arden afuera y deciden tener una conversación. Arden se sorprende al ver a Tessa. Ella comienza a compartir la historia de su padre, que se fue cuando ella tenía solo 10 años. Su madre luchó por sobrellevar el dolor y, durante este tiempo, Noah estuvo allí para ayudar a cuidarla. Tessa revela que Noah no es solo su novio, sino alguien más significativo para ella. Un día, Arden convence a Tessa de quedarse en la biblioteca después de la hora de cierre. Lee un libro mientras ella se sienta en su regazo. La seguridad los atrapa, pero se ríen mientras huyen juntos. Este momento se convierte en un recuerdo especial para ambos. Sus amigos comienzan a notar su relación, y Arden no puede esperar a que termine la clase de Tessa antes de entrar y elogiar su belleza. Un día, Tessa ve a Arden escribiendo algo en un cuaderno. Ella quiere verlo, pero él se burla de ella juguetonamente. Poco después, comienzan a compartir momentos románticos. De repente, la madre de Tessa entra y los encuentra en una posición comprometida. Esto enfurece a su madre, quien acusa a la compañera de cuarto de Tessa de ser una mala influencia. Cree que Tessa arruinará su vida por culpa de un chico. Tessa responde afirmando su derecho a vivir su vida como ella quiere. Esto molesta a su madre y la deja emocionalmente afectada, sugiriendo que Arden le romperá el corazón a Tessa y la dejará de lado. Más tarde, Tessa encuentra a Landon para hablar sobre la situación, pero él cree que Arden es una persona complicada y le aconseja que sea cautelosa. Arden lleva a Tessa a un lugar propiedad de un amigo de su padre que actualmente está en Italia. Arden sugiere que vivan juntos allí, ya que la madre de Tessa la ha cortado. Ambos se mudan a este lugar y comienzan a construir una relación feliz juntos. Pasan mucho tiempo apreciando los pequeños momentos y compartiendo risas, viajando a varios lugares y creando nuevos recuerdos juntos. Arden aún no puede creer que Tessa ahora sea suya, simitiendo que no merece de su amor. Por otro lado, Tessa confía en que nada cambiará lo que siente por él. Más tarde asisten a la fiesta de bodas de los padres de Arden y Landon. Tessa y Arden tienen la oportunidad de conocer a la madre de Landon, Karen, y a su padre. Ambos padres están encantados de conocer a Tessa. Sin embargo, Arden se molesta visiblemente al ver a su padre con otra mujer. Tessa hace todo lo posible para calmarlo y apoyarlo. A medida que avanza la noche, el padre de Arden sube al escenario para dar un discurso frente a todos los invitados. A pesar de que el padre de Arden lo elogia, Arden le confiesa a Tessa que el hombre que está frente a ellos no es el mismo padre con el que creció. Aunque su padre ha cambiado, todavía hay partes de su carácter que han permanecido iguales. Arden describe una situación en la que su padre se metió en problemas con las personas equivocadas en un pub, y estos individuos buscaron venganza al regresar a su casa, causando daño a su verdadera madre. Comparten un baile y, finalmente, se encuentran en una habitación privada donde Tessa decide crear una atmósfera romántica. Un día, Mali mira a Tessa con celos y le pregunta por el novio de Tessa. Mali tiene curiosidad por Arden, pero Tessa elige no divulgar muchos detalles. Más tarde, Mali envía un mensaje de texto al teléfono de Arden, lo que aumenta las sospechas de Tessa sobre él. Cuando se enfrenta a Arden y le pregunta si está escondiendo algo, él le asegura que confía en él e insiste en que no hay nada que ocultar. A pesar de sentirse ansioso, Tessa decide creerle. Tessa recibe un mensaje de texto de una amiga que la insta a reunirse en D-Drome para discutir sobre Arden. Se sube a un auto y descubre a Hase esperándola. Hase le informa que Arden podría estar en Dwan Bob's. En Dwan Bob's, Tessa se encuentra con Steph y sus amigos. Tessa se sincera y admite que ha estado viviendo con Arden fuera del campus. Mali insinúa que algo está sucediendo, pero no revela los detalles exactos. En cambio, le muestra a Tessa un video del día en que jugaron verdadero reto por primera vez. Arden fue el encargado de hacer que Tessa se enamorara de él y luego le rompiera el corazón. Tessa está sorprendida y herida por esta revelación. Arden insiste en que no es verdad y que sus sentimientos por ella eran genuinos. Sin embargo, Tessa decide irse y no perder más tiempo. Se siente increíblemente sola y regresa a casa, donde encuentra consuelo abrazando a su madre. Tessa elige no revelar toda la verdad de lo que pasó, pero se disculpa con su madre, le expresa su amor y luego se aleja para encontrarse con Noah, quien está curioso por su presencia. Tessa le explica que nunca tuvo la intención de lastimarlo, y él la acepta y comparten una risa. Tessa regresa a la universidad y comienza a escribir un correo electrónico para cambiar su especialidad de economía a inglés. Mientras tanto, Arden no puede seguir adelante con la ruptura y se encuentra llorando mientras recuerda los momentos que compartieron. Por otro lado, Tessa recibe una invitación a una entrevista para una pasantía. Mientras está sentada en una conferencia, su maestra le entrega un sobre que afirma que Arden se lo dio y que está destinado más para Tessa que para cualquier otra persona. Dentro del sobre, Tessa descubre que Arden había estado dibujando imágenes de ella en su cuaderno. También lee una carta de Arden en la que revela que solía creer que el amor era solo un concepto ficticio hasta que la conoció. Expresa cómo ella lo ha consumido por completo y cómo anhela tomar su mano y ser sacado de la oscuridad. Le pide perdón y admite que ella es la persona que más ama en el mundo. La película concluye con esta sentida revelación. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Adiós, operútanos. Con respeto, ¿ah? Con respeto.